Y quiero darle la bienvenida al doctor Francisco Moreno, ya es muy conocido en todos los medios, querido Paco, él es médico internista e infectólogo del Hospital ABC, que lo conozco yo ya hace muchos, muchos años, y vamos a hablar de esto tan importante que es la guía de prevención ante el COVID-19 para estas fiestas decembrinas. Vienen todos estos festejos que están cambiando, que está cambiando nuestra forma de relacionarnos socialmente, y pues hay que tener precaución porque esto está incrementando cada vez, los contagios son más, hay un incremento, realmente un fuerte alce en esta curva, así que hay que cuidarnos. Querido Paco. Al contrario, gracias por permitir llegar a tu audiencia e insistir en este mensaje de cuidarnos. Estas fiestas van a ser diferentes, esta época de vacaciones, esta época navideña va a ser diferente a las que hemos vivido, porque ¿qué año ha sido diferente? Es simplemente eso. El mundo cambió a partir del 2020, y hemos vivido un año en donde no hemos podido abrazarnos, no hemos podido reunirnos, y Navidad y estas fiestas no van a ser la excepción. Estamos viviendo el peor momento de la pandemia en México, el número de casos más alto reportado, la saturación prácticamente igual o mayor a la que tuvimos en junio. Entonces, si no nos quedamos, esto puede volverse un desarrollo mayor a lo que realmente ha pasado, porque lo que ha pasado es una catástrofe, es una tragedia, pero puede todavía ser peor. Estoy de acuerdo contigo, querido Paco. Yo creo que todo mundo estamos viviendo esto de una forma más contundente, más, o sea, si hay como más casos más cercanos, y no para, pero hay mucha gente que no está tomando las precauciones adecuadas de sana distancia y de esparcimiento, o sea, es importante seguir con la vida, pero pensando que estamos en una pandemia. Totalmente, o sea, sí sé que estamos cansados todos de este tipo de vida, de estas restricciones que hemos tenido, de tener que portar un cubrebocas, pero pues ahora es cuando más lo tienes que hacer, porque de otra forma podemos estar emproblemados por enfermes, porque no tengas una buena evolución, y que no haya jamás que te reciban. Eso es algo que está pasando con pacientes, es muy triste el que no puedas ofrecerle la posibilidad de que lo atiendas, pero está sucediendo, y la única forma de frenar esto es que nos cuidemos, evitemos contagios, y de esa manera baje el número de casos, baje la necesidad de tener tantos y tus camas, como está habiendo en este momento. Y tantas muertes. Paco, ¿qué te parece si empezamos con esta guía? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos recomiendas para pasar estas fiestas decembrinas? ¿O este tiempo? Hay gente que se va a quedar en casa, que no va a celebrar, pero pues son tiempos también de reflexión, y bueno, por lo menos una guía de un experto como tú. Mira, yo creo que como prioridad debería ser, primero, no te reúnas con gente a la que no convives a diario, es decir, si tú convives con tu familia y son cinco, que pasen estas fiestas esos cinco juntos, porque el problema es cuando empezamos a visitar zonas que no son los que, con los que convivimos normalmente, y mientras más gente hay ahí, más posibilidades hay que alguien resulte infectado y que desencaden una cadena de infecciones. Sí. Entonces, evitar reuniones, en las reuniones en las que tengas, sea con familia cercana, con la que convives. Seguro, si por alguna razón tienes que presentarte a una situación, o por el trabajo, o esto, haciéndolo con el cubo de bocas, si puedes con careta, con sanidad de distancia, con un lavado continuo de manos. Tratar de evitar viajar, tratar de evitar el movimiento, porque sabemos que el movimiento, la gente es lo que lleva a esta dispersión del virus. Recordemos que esta enfermedad es asintomática en muchos casos, o puedes contagiarlo aún cuando no tienes los síntomas, unos días antes de los síntomas. Sí. Por eso ha sido tan difícil controlarlo. Entonces, la mejor recomendación es, pasa la fiesta con la gente con la que pides. A los demás, hazles un Zoom, hazle una videollamada, mandales un mensaje, regálales salud, regálales la oportunidad de que no se vayan a enfermar. Estoy de acuerdo contigo. Querido Paco, voy a una pausa. Amigos, no se vayan, que volvemos con más aquí en Bien y Saludable. Seguimos aquí en Bien y Saludable, y estoy platicando con el doctor Francisco Moreno, que Paco, ha sido tú un portavoz muy importante de lo que ha sucedido a lo largo de este año, que ya casi vamos a cumplir un año con esto. Hemos aprendido muchísimo juntos, pero hay que seguir con los brazos arriba, no hay que bajar la guardia. Y nos estabas comentando acerca de esta guía de prevención ante el COVID-19 para las fiestas decembrinas. Uno, estar con la gente con la que normalmente convive, celebrar con ellos y a los demás, pues celebras por Zoom o como en algunas plataformas digitales, y lo que estás haciendo es regalarles amor, regalarles salud. Otro, tratar de no viajar para que esto no se esté dispersando, porque estos movimientos hacen que se, que cambie todo el, o sea, que estés paseando el virus porque hay mucha gente asintomática, o sea, no tiene síntomas. Y nos quedamos ahí. Así es. Y la otra, bueno, pues no ir a lugares concurridos, desafortunadamente, pues es que en tiempos en donde uno va a los centros comerciales para hacer los regalos de Navidad, pues tiene la posibilidad de hacerlo a través de ahora las diferentes formas. que existen para lograr las compras en línea. Y evita ir a lugares donde estén aglomeraciones, evita lugares en donde haya más de 10 personas que estén en un lugar cerrado, porque eso realmente, pues ahí es donde uno en una comida, pues se quita el cubrebocas, aunque come, hablamos, gritamos, y es ahí donde se dispersa el virus, ¿no? Entonces, evitar esas reuniones, evitar esas aglomeraciones, y pues tratar de mantenerte con la gente con la que convives diario. En el momento en que tengas cualquier síntoma que te haga pensar que puedes tener una infección respiratoria, checar ahora y la facilidad con pruebas más rápidas de antígeno, si no trata de COVID, porque si se trata de COVID, una, tienes que empezarte a monitorizar y vigilar tú, y dos, pues tienes que aislarte para no estar contagiando a otro tipo de otras personas, ¿no? Fíjate que preguntan mucho de cuánto tiempo del aislamiento, que cómo saben cuándo inició con el COVID, aunque sea asintomático o tenga síntomas leves, que es desde que te enteras hasta cuánto, porque no sabes si estás a la mitad de la semana. Sí, mira, la regla es esta, si tú te pones en contacto con alguien que te avisa que tiene COVID, o sea, un aspecto de alguien y te avisa ahorita, oye, fíjate que mi prueba de COVID salió positiva, tú tienes que esperar un periodo, que es el periodo de incubación, para que el virus se repique lo suficiente y sea detectado en la, en la plataforma diagnóstica de la salud, ya sea antígeno o PR, son esas dos únicas pruebas las que determinan si estás infectado, y eso lo tienes que hacer al cuarto o quinto día de el contacto con esta persona, si empiezas con síntomas antes, lo puedes hacer antes, porque hay gente que el periodo de incubación es dos días, y se están esperando hasta el quinto día, cuando pueden hacerse la prueba, en el momento en que empiezan a tener síntomas, ¿cuánto, cuánto vibran los síntomas? Pues varía, pero habitualmente los síntomas varían entre dos días hasta 14 días, en casos en donde es más complicada la enfermedad, la primera fase de la enfermedad es la fase viral, tiene uno más síntomas de fiebre, etcétera, luego tiene una disquieta mejoría, y luego viene la fase inflamatoria, donde uno puede perder el olfato, si la inflamación es en la parte de arriba, o puede empezar a tener problemas pulmonares, por eso, a partir de que tengas el diagnóstico, tienes que tener un termómetro, tienes que tener un oxímetro, para estarte checando todo el tiempo, ahora, si tú tienes un COVID, y es un COVID benigno, como sucede en muchos casos, un COVID-19, tú tienes que guardar el aislamiento, del día del primer síntoma, hasta, o el día que te tomaste la prueba, si eres asintomático, tomas la prueba, porque me contaron que era, que alguien tenía COVID, y estuve con él, y fui y me hice la prueba, que no tenía ningún síntoma, tengo COVID, entonces, te tienes que aislar, a partir de ese momento, 10 días, porque, ese es el periodo donde puede durar contagiando, ha habido aquí controversias, y 10, 14 días, yo les pido a mis pacientes, sobre todo si viven con gente que es vulnerable, que se mantengan aislados 14 días, las recomendaciones de la CDC, son al menos 10 días, luego cuesta trabajo saber, cuándo fue el primer síntoma, porque todos tenemos síntomas, todos los días de estar cansados, o estar con dolor de cabeza, por la misma situación que estamos viviendo, entonces, luego a veces se confunde un poco, el día que tuvo el primer síntoma, ¿qué tuviste el primer síntoma? diferente a lo que estás viviendo, cuenta de ahí, 10 días, y entonces ya puedes salir. Y una pregunta, la gente que está aislado, ¿tiene que aislarse también de la gente, que convive con él diariamente? Si una persona está aislada, porque vamos a decir, en una familia llegó el hijo, y el hijo resultó positivo, entonces los demás se tienen que hacer la prueba, a los 4 o 5 días, de que el hijo salió positivo, mientras eso sucede, se tienen que quedar aislados, porque si alguien tiene, pues el infortunio, desarrollar la enfermedad a los dos días, puede empezar a contagiar a los dos días, recordemos que esto, pues no son todo claro, todo siempre, excepto de alguna forma, hay gente que desarrolla síntomas a los dos días, hay gente que desarrolla síntomas hasta el quinto, sexto, y hay gente que nunca desarrolla síntomas, entonces, si tienes síntomas, hazte la prueba, si no tienes síntomas, espérate 4 o 5 días. Ok, pero si ha aislado también, aunque estés con la misma gente con la que convives, aíslate de esa misma gente, mientras salgan los resultados de las pruebas. Entonces se genera, hay familias en donde, primero tiene el niño, después tiene la mamá, y después tiene el marido, y así se va, entonces, y el aislamiento, es a partir del síntoma de cada uno, porque mucha gente piensa que, ah, no, el hijo empezó hace dos semanas, entonces yo ya puedo salir, una semana después, de hecho cuando empezó tu hijo, porque él fue el que te contagió, entonces es de cada persona en particular. Así es, la, es que, perdón, pero son preguntas comunes, la gente que está aislada, los demás que están tal vez proporcionándole alimentos, con que usen cubrebocas, y se laven bien las manos, pueden llevarle los alimentos, que traten de usar un solo baño, etcétera, que traten de estar en lo posible, su espacio algo confinado, pero no es de, o sea, no es de peligro, tanto mientras tengas todas estas medidas de seguridad. Incluso, digo, eso se ha demostrado muy bien en los trabajadores de la salud, desafortunadamente en México, somos el país con más fallecimientos por trabajadores de la salud, pero eso ha sido porque el equipo de protección personal no ha sido el adecuado, si tú tienes el equipo de protección personal adecuado, pues es difícil que te contagies con todo y que estás viendo pacientes con altas cargas virales, que son los que contagian más. Entonces, si tú usas tu cubrebocas, mantienes la distancia, si puedes usar una careta que evita el virus y entra por los ojos, hazlo, porque eso te ayuda a evitar que te vaya a contagiar. Pero tampoco tienes que pensar que tienes que sanitizar todo el área, pues cosas, hemos visto que cada vez es más evidente que los objetos inanimados difícilmente transmiten el virus, con tener un buen aseo de manos, con lo suficiente, es más importante el contacto con persona a persona, la persona que esté infectada. Ya está, querido Paco, voy a una pausa, amigos, no se vayan, volvemos aquí en Bien y Saludable. Estoy platicando con el doctor Francisco Moreno, él es médico internista e infectólogo del Centro Médico ABC, acerca de esta guía de prevención ante el COVID-19 para las fiestas decembrinas, ya nos diste unos puntos muy claros para evitar o bajar los contagios, y también el tema de las personas que han empezado con sintomatología, o que han estado en contacto con alguien con COVID, que COVID es la enfermedad, COVID-19 es la enfermedad, para que no se propague más. ¿Algún otro punto que quieras que tratemos, querido Paco, en cuanto a toda esta guía de prevención? No, yo creo que el otro punto es, si tienes un cuadro respiratorio, aunque para ti sea una simple gripa, no convivas, no vayas a trabajar, ahora eso de, tengo que ir a trabajar, porque a pesar de que me sienta enfermo, tengo que ir a trabajar, ahorita puede resultar totalmente contradictorio, ¿no? Si tienes un cuadro respiratorio, acuérdate que hay pacientes que van a tener una evolución mucho más benigna, y entonces, si tú vas a trabajar, y resulta que lo que tienes es COVID, a lo mejor no va a haber gente afortunada como tú, que tiene un cuadro leve. Sí, que eso es bien importante, o sea, tú puedes tener una sintomatología leve a moderada, pero hay otros que depende de su sistema inmune, depende de su condición de enfermedades asociadas, se puede poner muy grave la cosa. Así es. Pues yo creo que aquí es importante, Paco, también saber tu opinión, antes de irnos, sobre la vacuna. La vacuna es algo que se ha desarrollado en tiempo récord, habitualmente una vacuna le tomaba años en desfoyarse, estamos pensando que el aviso de China a la Organización Mundial de la Salud acerca de este virus fue en diciembre del 31 del año pasado, o sea, no ha pasado un año, y ya tenemos la vacuna para este enfermedad que se detectó el año pasado, justo en estas épocas, entonces es algo récord. Ahora, ¿cuál es la ventaja? Bueno, pues que tenemos mucha esperanza en que esto sea algo que ayude a controlar esta pandemia. ¿Cuál es la desventaja? Que probablemente no tengamos una seguridad máxima sobre los efectos coláticos. Así es. Sin embargo, parece ser vacunas que están hechas con una tecnología muy especial, recordemos que el mundo nunca había estado tan desarrollado en el aspecto científico y biotecnológico como ahora. Entonces, si tú me dices, ¿te vas a poner una vacuna? Sí, yo sí me voy a poner una vacuna, yo soy persona de alto riesgo, por edad, por cáncer, por hipertensión, yo sí me voy a poner la vacuna, hay que ver diferentes vacunas, la forma como se va a administrar aún todavía hay dudas, pero creo que lo que tenemos que ver es que la vacuna es una solución. evidentemente todo procedimiento puede tener un índice de efectos secundarios de letalidad de cada 10 mexicanos que les da COVID uno se muere. Entonces, la vacuna, por más mala que sea, no va a tener ese rango de gravedad. los efectos secundarios básicamente conocidos hasta el momento son como estas reacciones alérgicas y reacciones anafilácticas que tuvieron, por ejemplo, en Gran Bretaña, que por eso dijeron, como no estuvieron checando esta vacuna en estudios absolutos y no solo relativos, entonces por eso es que no se dieron cuenta de esto. Sí, mira, de las diferentes vacunas, pues Pfizer ya lo aprobada por como tratamiento de emergencia por la FDA, hoy se vacunó un trabajador de la salud en Nueva York. La realidad es que esta vacuna que está desarrollada por Pfizer-BioNTech es una vacuna que usa una nueva plataforma que es el RNA de su estructura y lo que se hizo hasta ahorita son efectos del momento de la aplicación, dolor de la cabeza, algún malestar general y estas reacciones alérgicas que se habían visto. En cuanto a AstraZeneca y Johnson & Johnson que usan un vector viral, ellos tienen reportes de pacientes que tuvieron algún cuadro neurológico, pero que no se han podido realmente evidenciar si están relacionados con la vacuna o no. Seguramente iremos haciendo más de esto, pero creo que si vemos las cosas objetivamente, la forma como estamos viviendo, no podemos mantenernos con un aislamiento total, por cuestiones económicas, por cuestiones de todo índole y con la cantidad de muertes que está habiendo en este país. No, es inadmisible, inadmisible. Así es, querido Paco, pues ya te molestaremos en otra ocasión también para hablar de todas las vacunas que van a ir saliendo, como la Sputnik y todas las que hay ahorita en producción. Muchísimas gracias, doctor Francisco Moreno. Un abrazo, mi querido Paco. Gracias, un abrazo. Gracias, gracias a mi equipo de producción y como siempre, gracias a usted por acompañarnos. Yo los dejo con mis amigos de Palabra del Deporte. Yo soy Ethel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, siga las medidas de seguridad, de aislamiento, de sana distancia y cuídese.